Algo de Dios sucederé, cuando te olvidé, desde entonces tú, no volverías sin mí. Yo debí comprender por sólo una vez, lo que dirías de mí, que un tonto al descanse de mí. Aguante, sé que quería así, noticias sin carlos, por eso es sin ti, que es mi razón para dejarte ir. Y yo no supe quererte, no supe de verdad amarte, disculpa por no valorarte y olvidarte, fue mi error tal vez. Y yo no supe quererte, no supe de verdad amarte, disculpa por no valorarte y olvidarte. Dice que se fue el error, había alguien más, que te supo apreciar, desde entonces tú, no volverías a mí. Yo debí comprender por sólo una vez, lo que dirías de mí, que un tonto al descanse de mí. Jamás pensé que sería así, noticias sin carlos, por eso es sin ti, que es mi razón para dejarte ir. Y yo no supe quererte, no supe de verdad amarte, disculpa por no valorarte y olvidarte, fue mi error tal vez. Y yo no supe quererte, no supe de verdad amarte, disculpa por no valorarte y olvidarte. Y yo no supe de verdad amarte, sé que se fue el error tal vez, yo no supe de verdad amarte y olvidarte. Yo no supe quererte, tampoco amarte, no supe valorarte, quizás olvidarte. Y yo no supe quererte, no supe de verdad amarte. Y yo no supe quererte, no supe de verdad amarte, disculpa por no valorarte y olvidarte. Valorarte y olvidarte fue mi error tal vez Y yo no supe quererte, no supe de verdad romarte Disculpa por no valorarte y olvidarte Sé que se fue mi error la inclusión, agregó Bien, muchísimas gracias el grupo Adrián, somos tu humildad Tú sabes que sí, que Dios me la bendiga, muchas gracias Gracias por ver el video